¡Ey! Que ya va a empezar este vídeo. ¡Venga! Acá estamos. Otra vez en otro locuendo todos juntos, que esta vez vamos a hablar de varias curiosidades de los idiomas, debido a que si especifico cuántas son, habrá quien las note muy pocas y cierre el vídeo, tirando a la basura sus expectativas de que habrán cientos y cientos de ellas, además de desaprovechar una reproducción. Como siempre sin más que decir que empiece esto de una vez. En fin yo empiezo con la primera. En la primera dice que hay una cifra inexacta de personas en el mundo, pero que rondarían en los más de 6 millones, están en trozos de 189 cuyos números de idiomas que hablan llegan a ser de unos 6.000 hasta 7.000 idiomas distintos totalmente. Sabiendo que el número de habitantes en nuestro planeta crece y baja debido a los fallecimientos y nacimientos diarios, no es de extrañarse que esto no sea imposible ya que el idioma ha ido aumentando gracias al ser humano que nació con lenguas nuevas a lo largo de muchos años. La mayor parte de idiomas son hablados en un total de 4 países que vienen a ser. Asia, África, India y América del Sur. Con tan solo 4 países es impresionante que el número de personas que hablen un idioma distinto sea tan abismal aunque no sabría decir el porqué de esto, quizá porque esas personas prefieren vivir en cualquiera de esos países, antes que los que ya conocemos como España, Japón o Brasil por decir esos ejemplos. Si ya te quedaste de piedras las siguientes, quizá te dejen como el grito de Moch. En teoría se hizo un estudio para saber cuántas personas hablan estos idiomas alrededor del mundo y los resultados son impresionantes así que paso a decirlos. Chino unas 1 millardo 213 millones de personas, español unas 329 millones de personas, inglés unas 328 millones de personas, árabe unas 221 millones de personas, indy un total de 182 millones de personas, bengalí un total de 181 millones de personas, portugués un total de 178 millones de personas, rus un total de 144 millones de personas, japonés hablan unas 122 millones de personas, alemán hablan unas 90 millones de personas, y italiano hablan unas 62 millones de personas. Increíble. Por eso entendernos no tiene que ser complicado. Aunque parezca imposible o ridículo, todos los idiomas del mundo se pueden aprender con la misma facilidad, aunque dicho idioma tenga muchísimos caracteres como parece tener el chino cuyos teclados quizá sean tamaño dumbo jejeje. Es más cuando a los niños y niñas se les enseña su lengua correspondiente a donde ellos nacen, todos aprenden por igual el idioma cuando son enseñados en el colegio sin diferencia alguna, excepto el contenido del idioma por supuesto. Aún así aprenden sin ninguna diferencia. A pesar de que lo que se pueda decir aquí que contradiga lo antes dicho, el euskera siendo un idioma del norte de España, es una de las lenguas con mayor dificultad, y maliosas de aprender a pesar de que se enseñen los idiomas y se aprendan de igual manera. Más que nada eso se dice por lo extraño que pueda llegar a sonar dicha rama del castellano, aunque también hay otra parte del mundo en donde el euskera está presente y vienen a ser partes pequeñas en Francia, París. Sin embargo el euskera es la lengua más vieja de Europa y es posible que por esa razón, sea tan difícil de acostumbrar si se parece mucho a los dialectos de reveres del norte de África y las lenguas caucásicas. Si te interesan las dos cosas antes nombradas, recomiendo que investigues porque aquí sería salirse del tema, quizá hasta te interese pero en fin, es la última curiosidad en la que el euskera es nombrada. El latín siendo una lengua muerta que se hablaba antiguamente, era un idioma popular en sus viejos tiempos que gracias a él existen otros idiomas como el italiano o el francés que sabemos hoy en día. A pesar de todo solo existe un lugar donde se habla y solo es popular y ese es en el Vaticano. Los papas tienen la curiosa costumbre de hablar ese idioma a pesar de que solo se enseñe en los institutos lo que se puede considerar una curiosidad doble en una misma. Interesante ¿verdad? Seguimos. ¿Sabías que existe un idioma que quizá sea el único que no tiene versión en texto? Quédate para saber más. En la curiosidad del euskera se dijo que este compartía varias cosas con una lengua llamada verber pues esa misma no existe en forma de texto, como si no tuviera una tipografía por así decirlo. Eso solo se habla en el África del Norte y si no tiene caracteres quizá se deba a que a nadie se le hayan ocurrido las letras para él mismo, sería interesante oír como hablan estos africanos del norte. ¿Te imaginas algún récord guine relacionado con un alfabeto? ¿Nunca te has preguntado cuál sería el que más tiene? La respuesta es el de Camboya con un total de 74, sí señores, 74 ni más ni menos. Ya a más de uno le parecerá extraño que alguien pueda aprenderse de igual forma que con otro idioma más fácil todo eso. ¿Será porque el cerebro aprende de la misma manera todas las cosas? Es lo más seguro y sí que no será lo más sorprendente que puedas oír en este vídeo. Ahora te voy a hablar de todo lo contrario a la anterior curiosidad, en vez del más largo el más corto. Con tan solo 11 el alfabeto más corto es para las Islas Salomón. No oyes mal las Islas Salomón que unos desconocen ni otros no lo tiene, y la verdad 11 letras no es tanto, se queda como muy fácil comparado con el de Camboya, ni mucho menos. En fin, hablando de altas cifras, hay uno que los supera en número de palabras por mucho, pero irónicamente no en los detalles dichos. En general Guinea hablando de sus habitantes, obviamente pueden llegar con su idioma a las 340 palabras. Increíble. Y no se queda corto, ni mucho menos, es muy curioso pero supongo que el castellano tendrá muchas más o eso parece. Escucha esto que seguro te va a sorprender. En Vietnam existe una lengua llamada Sedan, si tiene un nombre extraño que posee el mayor número de vocales jamás visto en otro idioma. Tantas vocales tiene que las del español se quedan cortas por muchísimo. Con un total de 55 vocales debería tener otro récord Guinness y sorprende, sabiendo que el número de idiomas existentes hasta hoy es muy extenso contando los que ya ni se hablen prácticamente. Y las que faltan por nombrar. ¿Cuántas personas conoces que pueden hablar más de un idioma? Y si las conoces ¿cuál de ellas puede hablar más? Porque de seguro son novatos comparados con las docenas en Michita, Oklahoma y el Karayma en Ucrania, que ahí solo son 6 con una en peligro de desaparecer totalmente. Bien en esas dos partes, con sus números dichos, hay personas que pueden hablar por lo menos 199 idiomas, dando a entender que por esos sitios les gustan aprender constantemente idiomas, ya que si no ni me lo explico. Lunesco hizo un estudio relacionado a los peligros de los idiomas, refiriéndome a que se dejen de hablar, o algo por ese estilo. Los resultados dicen que 538 están en fase crítico de dejar de hablarse, y 632 que ya están empezando a morirse por falta de hablantes. Como bien entendemos todo tiene su fin, y al igual que el latín dejó de hablarse en la antigua Roma, varios acabarán iguales probablemente por haber ignorado dichas lenguas, y haberse acostumbrado a otras más conocidas. Otros datos hechos durante décadas y décadas afirman que al terminarse el siglo XXI casi todos los idiomas, el 90% para ser exactos, acabarían muriéndose contándolos que aún hoy en día no se hayan dejado de hablar. Datos que podrían acabar cumpliéndose aunque nadie sabe cómo serán las cosas a finales de este siglo, pero que no se ignore que esto sí que podría pasar. Es un futuro lejano eso es verdad, pero todo puede pasar hasta podrían solo dejarse de hablar la mitad, no se sabe. Esta curiosidad es bastante rara, resulta que hay un pueblo de México llamado Ayapaneco, donde se habla un lenguaje tan poco hablado que podría extinguirse en cualquier momento. Dichas personas son justamente dos sujetos cuyos nombres son, Manuel Segovia que tiene o tuvo 78 años, y Isidro Velázquez de 72 años. No se sabe al parecer qué idioma es, no me culpen o se ha querido dar más información en el post, pero bueno. Si algo más puedo añadir es que supuestamente, ya está en peligro porque se dejaron de hablar a causa de una discusión, o al menos eso es lo que da a entender. Existe una falsa creencia, en cuanto a lo de poder hablar más de un idioma se dice, o sea mucha gente piensa que la gran mayoría de habitantes puede hablar solamente un idioma cuando están totalmente en un error. Es totalmente al revés, más de la mitad de habitantes en el mundo es capaz de hablar al menos dos idiomas no como suelen creer. Por ejemplo en países donde en la escuela se les enseñen dos idiomas que se hablen en el país en donde vivan. Por favor crean en la verdad, porque las creencias no siempre son reales, las hay falsas. Vamos a hablar un poco de la religión cristiana, pero no a tal punto de pasarnos, resulta que el arameo es una rama del hebreo, o sea que son parecidos como el catalano o el valenciano, se dice que Jesucristo hijo de Dios, hablaba este idioma y se puede decir que está en riesgo de fallecer, porque solo se sigue hablando en algunas partes de Siria. Y solo se habla en esos sitios que también es un idioma bastante antiguo, creo que la Biblia también estaba originalmente escrita así, pero en fin sigamos todos. Hablando de una parte del mundo otra vez, en España en las Islas Canarias hay una isla llamada La Gomera, tienen su propio idioma llamado Silbo Gomero que tiene cuatro consonantes, cuatro vocales, y por si fuera poco más de 400 palabras, y lo más raro que son articuladas con silbatos. Dos. Doble curiosidad, esa dicha manera de hablar era usada por pastores para hablar de barranco a barranco. Tenemos aquí un lenguaje extraño y desconocido para el autor del vídeo, se nota que falta mucho por aprender sinceramente. Y finalmente existen varios países que no solo se quedan con una lengua oficial, sino dos o incluso tres o cuatro, por muy increíble que parezca. Paso a decir los principales y qué idiomas adoptaron. En Europa, Bélgica, holandés, francés y alemán. Croacia, croata e italiano. Finlandia, fines y sueco. Irlanda, el gálico o irlandés y el inglés. Italia, bilingüe en el Valle de Aosta, italiano y francés, en el Tirol del Sur, italiano y alemán, en algunos municipios también laden, y en algunos municipios de Friuli, Venecia y Iulia, italiano, esloveno, luxemburgo, luxemburgo, alemán y francés. Malta, Malta e inglés. Reino unido, inglés, galés, escocés, gaélico, escocés y irlandés. República Checa, checo y polaco. Eslovenia, esloveno, italiano y húngaro. España, español, vasco, gallego y catalán. Suecia, finlandés y sueco. Suiza, alemán, francés, italiano y romanche. En Américas, Canadá, inglés y francés. Groenlandia, danés e inuit. Paraguay, español y guaraná. Estados Unidos, en Loisiana, inglés y francés, en Nuevo México, inglés y español. Hawái, inglés y hawaiano. En África, Burundi, francés y kirundi. Camerún, inglés y francés. Cha, árabe y francés. Comoras, árabe, comoras y francés. Yeibuti, árabe y francés. Guinea Ecuatorial, español, portugués y francés. Kenia, inglés y suahili. Lesoto, inglés y sesoto. Madagascar, malgache y francés. Mauricio, inglés, francés y morisien. Ruanda, francés, inglés y quindiaruanda. Seychelles, inglés, francés y criollo seychelense. Sudáfrica, inglés y otros diez idiomas oficiales. Esuacilandia, inglés y esuati. En Asia, Filipinas, tágalo e inglés. Hong Kong, cantonés, inglés y mandarín. India, 23 lenguas oficiales, entre ellos el hindi y el inglés. Irak, kurdo y árabe. Israel, árabe y hebreo. Kazajistán, kazajo y ruso. Kirguistán, kirguís y ruso. Macao, chino y portugués. Sri Lanka, cingales y tamil. Uzbekistán, uzbeco, ruso y tallico. Y Oceania. Nueva Zelanda, inglés y maori. Ya está, mucho texto disculpen por tanta eternidad. Igualmente espero que les hayan interesado estas curiosidades de algo que nos hace entendernos, y socializar con las demás personas, que gracias a él podemos aprender y muchas cosas más. Y bueno nos despedimos hasta nuestro próximo vídeo, que en teoría será la semana que viene, lleno de sorpresas como siempre en este canal. Ya nos vamos, nos veremos muy pronto. Gracias por ver el video.